Lo vamos a tocar el día de hoy para hablar de cómo influye el cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores. Y para ello me acompaña la maestra en ciencias, Cassandra González Acosta, quien es coordinadora estatal de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis. Cassandra, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación y por venirnos a hablar de este tema tan importante porque incluye un factor medioambiental y también un factor meramente de salud pública. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y obviamente aprovechando el espacio. Efectivamente, el cambio climático es una oportunidad que nosotros, el tema es una oportunidad para las enfermedades transmitidas por vector. Son oportunistas totalmente. Sabemos que el cambio climático se está dando a nivel mundial, sin embargo, a nivel estatal, que nosotros podemos ser más simples en esta parte, en decir que Morelos totalmente somos, tenemos una diversidad increíble, pero también qué es lo que ha pasado con el cambio climático. Ha experimentado que nosotros tengamos invasiones de diversos organismos. Estos organismos son importantes, obviamente son importantes para la ecología, pero también son importantes vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Es cualquier organismo que puede transmitir una enfermedad. Y obviamente esta enfermedad incide en la salud pública, que es nuestra parte donde nosotros nos queremos enfocar. Claro. Y entonces ya una vez, digamos, esta enfermedad se convierte en una zoonosis, o más bien, abúndanos un poco más sobre específicamente qué es una zoonosis. Ok. Hay dos tipos, los vectores y la zoonosis. Claro. Los vectores son aquellas enfermedades que son transmitidas específicamente por un organismo capaz de replicar algún agente patógeno, llamase virus, bacteria, dentro del mismo organismo, llega, te pica, te chupa, te ataca y te pasa a ti ese patógeno y se puede replicar y te enfermas. Por otro lado están las zoonosis. Las zoonosis necesitan a fuerza que tenga, que sea una enfermedad de un organismo, de un animal. Sí. Por ejemplo, la rabia, por ejemplo, la riquetsia. Entonces, necesita ser un animal y este animal es el que te puede enfermar. Entonces, esas son las zoonosis y las otras son totalmente de vectores. Ok. Entonces, en el estado también tenemos estas enfermedades zoonóticas y también tenemos enfermedades transmitidas por vector. Ok. Y justamente para hablar de estas enfermedades transmitidas por vector, ¿cuáles son los ejemplos de las enfermedades? Ok. Específicamente en Morelos tenemos muy, muy en particular dengue, chikungunya, zika, paludismo no existe, pero no existe en Morelos, no lo tenemos registrado en Morelos, sin embargo hay una vigilancia activa también para paludismo. La enfermedad de Chagas, que mucha gente la puede reconocer porque es una chinche, llamada chinche besucona. Tenemos también la riquetsiosis, que es parte de la zoonosis, que también es parte de la coordinación y parte donde están presentes en el estado de Morelos y otras que pueden ser a nivel de México. Y bueno, ya que nos habla de esta parte de vectores y la parte de la zoonosis, ¿las enfermedades transmitidas por garrapatas, en qué clasificación entran? Sí, son totalmente zoonóticas, te pueden transmitir una enfermedad que se llama riquetsia y la tenemos también presente en el estado de Morelos y que nosotros, inclusive estamos iniciando el día de ayer la jornada nacional de difusión de la riquetsiosis, esto que es, queremos que toda la gente se sensibilice y conozca qué es la riquetsiosis. La riquetsiosis es una enfermedad que es transmitida por garrapatas y sabemos que las garrapatas las encontramos en los perritos, en los gatitos. Entonces, lo que nosotros queremos es promocionar que la gente lleve y siempre esté al pendiente de sus animalitos de compañía para que los esté desparasitando. Estas desparasitaciones, obviamente, llevarlos al veterinario. Sabemos que hay muchas actividades que puede hacer el veterinario y que elimine estas garrapatas en tus perritos, en tus gatitos. Muchos animales de compañía están con nosotros y entonces al dormir con nosotros puede pasarse esa garrapata y la garrapata puede alimentarse libremente del ser humano y obviamente ahí transmitir el agente patógeno. Claro. Y bueno, para entender un poco esto de cómo funciona el vector, porque bueno, entendemos que hay ciclo de vida del patógeno, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo este, digamos, en el ejemplo de la riquetsiosis? Está presente en el perro, en la garrapata y luego cómo pasa. ¿Cómo se lleva a cabo este ciclo? Ok. Las garrapatas pueden nacer, nacen de un huevo. No sé si todos conocen las garrapatas. Son unas bolitas chiquititas. Las hembras parecen como, ¿qué será? Como un frijolito color gris. Se agarra del perro, se alimenta, se esponja, parece un globito. Y obviamente cuando cae, se deja caer, se cae al pasto, puede generar de 2.000 a 2.500, 3.000 huevos. Y cada huevo puede eclosionar y salir una garrapatita que se llaman ninfas. Entonces, son muy chiquititas y hay diferentes periodos. Claro. Entonces, esa ninfa puede estar en el césped. A veces no es muy visible para nosotros como humanos, pero están esperando que pase algún perrito, anígalo de compañía, incluso ganado, obviamente. Cuando pasa por el césped, la garrapatita se avienta, se pega y se incrusta y busca alimentarse. Y ahí se queda hasta que empiece a crecer y encuentra un macho o una hembra, dependiendo qué género sea, para la cópula. Y así nuevamente hay la cópula y empieza a alimentarse y se deja caer. Y ahí empieza otra vez el ciclo de ese ciclo. Pues se me hace muy un tema interesante, o sea, ver cómo, y bueno, ya nos lo explicaba muy bien, la diferencia entre zoonosis y vector. Y bueno, en el siguiente bloque quiero que nos abunde un poco más sobre ya específicamente el tema de cambio climático y cómo influye en estos temas de salud pública. Voy a hacer una breve pausa y continuamos. Muchísimas gracias, claro que sí. Y le recuerdo que no le cambie, continuamos en Voz Es. ¿Sabías qué? Las enfermedades transmitidas por vectores perjudican la economía en países en vías de desarrollo, especialmente en zonas tropicales del planeta. ¡Sé parte del foro infantil más importante de México! ¡Sí! ¡La cumbre infantil morelense por el medio ambiente! ¡CIMA! Participa con tu escuela e inscribe en tu proyecto ambiental. Consulta la convocatoria en sustentable.morelos.gov.mx ¡CIMA 2022! ¡Unidos por una sola tierra! Secretaría de Desarrollo Sustentable. ¡Morelos, anfitrión del mundo! Continuamos en este segundo bloque de Voz Es. Estamos hablando de cambio climático y la influencia que tiene en enfermedades transmitidas por vectores. Y me acompaña la maestra en ciencias, Casandra González. Casandra, ya nos explicabas, pues, muy a grosso modo, una introducción de qué son las zoonosis, los vectores. Pero ahora me gustaría que ya metiéramos este factor del cambio climático a este juego, ¿no? Claro. De las enfermedades transmitidas, ¿cómo es que influye el cambio climático? Claro, fíjate que el cambio climático, nosotros en las actividades diarias sabemos que utilizamos insecticida, utilizamos el calor, el gas, todo esto hace un calentamiento global también, que es parte de qué influye al cambio climático. Todos los organismos sabemos que tienen un ciclo de vida que va de acuerdo a una temperatura, a un hábitat, todos los organismos. Indudablemente, estos organismos que ya habíamos dicho que pueden ser tanto vectores, son como transmitores de alguna enfermedad como zoonótica, todos necesitan tener un hábitat ideal. Anteriormente sabíamos que este ciclo ideal era natural. ¿Cómo surgen todas esas vectores o esa zoonosis se vuelven antropozoonosis? Una zoonosis es una enfermedad literal de un animal y se vuelve una antropozoonosis cuando esta enfermedad se vuelve ya del humano. En general, todos los nichos o el sistema natural ha sido específico para cada organismo. ¿Qué es lo que pasa con el humano? El humano se siente exitoso cuando llega e invade un cierto nicho ecológico, y cuando llega pone su casita, cualquier instrumento humano llega y se mete y invade este ciclo. Normalmente todas las enfermedades zoonóticas tienen ciclos selváticos. Así nacen todas, todas las antropozoonosis. De un ciclo totalmente selvático llega y se mete el humano. Y el humano ahí accidentalmente es invadido o se alimenta en este artrópodo o este bichito, se alimenta accidentalmente del humano y entonces para él es mucho más fácil. En lugar de que energéticamente un organismo se vaya a buscar su hospedero, que dice, llegó el humano, estableció su vivienda y en esta vivienda dijo aquí tengo todo. Tengo casa, tengo hábitat, tengo todo el espacio. Entonces, este organismo aprovecha el momento que el humano invade esos espacios y ahí es cuando se hace de esto una enfermedad totalmente zoonótica, se vuelve una antropozoonosis. Entonces, ahí se invade, pero es el humano. Nosotros somos los que llegamos a invadir todas estas regiones, todos estos hábitats. Entonces, cada que nosotros producimos, cada que nosotros hacemos cosas nuevas, toda esta parte de industrialización, porque es la industria la que hace toda esta parte, esta consecuencia, hace que cambie, que haya este calentamiento global. Al hacer este calentamiento global, antes todos estos organismos eran limitados. O sea, se limitaban, por ejemplo, aedes aegypti. Aedes aegypti es el vector que transmite dengue, chikungunya y zika. Antes se tenía registros que estaban limitados a ciertas latitudes, por ejemplo, 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque en regiones frías, más de 1800 era frío. Entonces, en el frío, él no quería habitar, no se sentía a gusto. ¿Qué es lo que pasa con el calentamiento global? Hay esta presión y empiezan a aumentar los grados. Y al aumentar los grados, no nada más ya va a ser a 1800. Vemos zonas más frías, en teoría, anteriormente eran más frías. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ya se siente calor. La Ciudad de México, ahora ya tú sientes calor. Antes no veías eso. Años, décadas anteriores no veías. Totalmente era un clima frío, porque era un valle. ¿Qué es lo que pasa con aedes aegypti? Antes era limitado a 1800 metros sobre el nivel del mar. Con este calentamiento global, ya tenemos presencia de este vector. Hasta 2000, 2200 reportes en la Ciudad de México, lo que antes no había. ¿Esto qué es? Es obvio parte de la globalización que estamos viviendo, que va de la mano con el cambio climático. Claro, y justamente hace que se abran estos nuevos espacios para estas especies que son vextores, invasores también, claro, y que empiezan a tener una repercusión específicamente en la salud pública, es decir, en la transmisión de estas enfermedades, como ya lo mencionabas, el Zika, el chikungunya. Entonces, ahora, ¿cuál sería como esta parte en la que, digamos, llegan estas nuevas enfermedades a estas zonas? Porque estamos hablando de áreas donde no se tenían antes. ¿Cuál es la repercusión de esta nueva llegada de estas enfermedades? Sí, mira, yo te puedo hablar históricamente, aedes aegypti en los años 50 fue erradicado, porque anteriormente nosotros teníamos un programa que se denominaba paludismo. Entonces, nosotros aplicamos insecticida al DDT, no sé si lo recuerdas, a diestra y siniestra, y erradicamos el paludismo, pero obviamente todas las especies tienen un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aedes aegypti originalmente viene de Europa, o sea, nuevamente de África. De África, a través de los barcos en las llantas, en su forma larvaria, llega nuevamente a México y vuelve a invadir y a infestar todo lo que es todo México, todo el país de México. Entonces, nuevamente empiezan los problemas. Problemas no nada más con dengue, dengue también viene originario, igual de África. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuevos virus? Nuevos virus chikungunya, exactamente en el 2015 empieza un brote por toda Sudamérica y viene viajando y entra por el estado de Chiapas. Del estado de Chiapas se pasa hasta llegar también a Morelos en el 2015. En el 2016, la enfermedad del Zika. Exactamente es la misma dinámica. O sea, nuevos virus se presentan con el mismo vector, simple y sencillamente se va trasladando. Tenemos todas, nosotros tenemos todas las condiciones ideales como estado. En esta parte yo te puedo platicar que el estado de Morelos tenemos desde la zona sur, 800 metros sobre el nivel del mar, hasta la zona norte, toda la zona boscosa, hasta más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos todas las condiciones ideales para la adaptación de estos organismos. Entonces, llegan, no son especies endémicas, como tú lo has dicho, son especies invasoras, pero les damos todo este recurso para que ellos sean exitosos. Entonces, son exitosos estos organismos, lo cual a nosotros, yo te puedo decir que en la visión biológica son especies muy dinámicas, muy plásticas, se pueden adaptar fácilmente. Biológicamente te puedo decir que padre, ya en la parte de salud, yo te puedo decir, no, que me da, este, hay peligro, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente esta plasticidad hace que la enfermedad no podamos detenerla, porque tenemos brotes año con año, gracias a estos organismos, a estos individuos, que tienen esa habilidad de adaptarse y que nosotros dentro de esta globalización, dentro de este calentamiento global, le estamos dando todas las condiciones. Entonces, al darle todas las condiciones a estos organismos, que es lo que pasa, pues es adaptación. Esa adaptación nos da a nosotros que tengamos brotes secuentes de estas de dengue, chikungunya y zika, de estas arboviroses, y las seguimos teniendo presentes, que impactan mucho en la salud pública. Claro. Y bueno, ya nos hablabas como de esta parte en la que vemos como el proceso de invasibilidad de estas especies invasoras junto con estas enfermedades. Y creo que también algo que toca, sí que es muy preciso, es la globalización, ¿no? Que al final de cuentas, todas estas barreras que se han quitado, ¿no? Como, digamos, ahora ya llegas de un país a otro en horas, en días, ha permitido que todas estas especies lleguen y junto con sus enfermedades lleguen demasiado rápido y se rompe, digamos, como todo este ciclo hasta cierto punto natural y también se ve afectado por el cambio climático. Ahora, ya para el tercer bloque, también me gustaría que habláramos de otra cosa, digamos, ya más llevada a la salud y a la prevención y toda esta parte. Voy a hacer una breve pausa, así que te dejo a la espera de que nos hables más. Y bueno, continuamos, ¿no? Sí, gracias. Perfecto. Gracias. Y le recuerdo que no le cambie, continuamos en Voz Es. ¿Sabías qué? Las enfermedades transmitidas por vectores son más del 17% del total de las enfermedades infecciosas en el ser humano en el mundo y causan la muerte a más de 700.000 personas al año. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones... ¡Juntos nos protegemos mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Continuamos en Voz Es. Estamos hablando de cómo influye el cambio climático en enfermedades transmitidas por vectores y también en la zoonosis. Y me acompaña la maestra de ciencias, Casandra González. Ella es coordinadora estatal de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis. Casandra, bueno, ya en los bloques anteriores nos diste una introducción. Nos metimos en el tema del cambio climático y cómo influye. Pero ahora me gustaría que nos hablaras un poco más de cuál es la actualidad de estas enfermedades. ¿Ha habido un incremento? ¿O están controladas? ¿Cómo es que estamos actualmente en el estado con este tipo de enfermedades por vector? Sí, es muy importante y muchísimas gracias por la apertura y el espacio, porque ese es el boom que tenemos. Actualmente en el estado, las arbovirosis, que las arbovirosis son dengue, chikungunya y zika, están presentes. O sea, no podemos erradicarlas porque evolutivamente erradicar una especie no lo vamos a hacer. Lo único que queremos es limitar el contacto humano-vector. Claro. Entonces, nosotros nos enfocamos a hacer campañas de concientización para que nos ayude la comunidad a eliminar todos los espacios donde pueda crecer este vector. Entonces, son campañas masivas donde se hacen los municipios endémicos, que prácticamente Morelos es totalmente endémico. Y como decíamos, esta parte de cambio climático solo en la zona norte, todo aún está limitado. Antes de Tepoztlán no teníamos casos. Claro que tenemos casos ahora. Si tú recuerdas, Tepoztlán era un ambiente muy frío. Últimamente hemos tenido que ha aumentado estos grados. Esa parte ha hecho que el mosquito ya esté presente. Por lo tanto, hemos tenido brotes. Tenemos brotes actualmente enfocalizados en varios municipios del estado. Entonces, ¿qué es lo que la gente? La gente se enfoca mucho a pedir la aplicación de insecticida. Y nos pide de manera masiva y nos enfoca como que nosotros, nuestra obligación es aplicar el insecticida a diestra y siniestra. Cuando nosotros lo que les podemos decir, y aprovecho el espacio para decir, la aplicación de insecticida es el último eslabón que se tiene que utilizar para el combate de los vectores. Nosotros nos tenemos que enfocar a la prevención. ¿Y qué es la prevención? Que nos ayuden a eliminar dentro de la casa o alrededor de la casa todos estos criaderos o posibles criaderos donde se puede reproducir estos mosquitos o estos artrópodos o estos insectos. En particular estamos hablando del dengue, chikungunya y zika, que son las enfermedades que más nos preocupan actualmente. Están las épocas de lluvia, ya iniciaron la época de lluvias. La etapa epidemiológica que a nosotros nos afecta más es ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dejar un recipiente, una cubeta, se les olvida en el patio de la casa, la cubetita. Y a la semana se llena, el día de mañana llueve, la dejas tres días y ahí aparece el maromero. El maromero es la cría de este mosquito. La gente no puede ubicar o reconocer que ese maromero va a ser un mosquito. Y ese mosquito al nacer se tiene que alimentar, evidentemente de sangre. La hembra es la única que se alimenta de sangre, el macho de néctar. Entonces la hembra para producir huevos necesita alimentarse de esta fuente sanguínea. ¿Dónde la obtiene? En la casa. Entonces somos nosotros los que les vamos a dar esta parte de alimentación. La hembra puede nacer ya con el virus. Eso se llama una infección transovarial. Entonces al nacer con el virus llega y te puede enfermar. Te enferma y a nosotros nos origina un brote. Porque ese mosquito va a estar de vivienda en vivienda, puede ir, puede volar hasta 200 metros. Y ahí otra vez alimentarse de la gente que vive alrededor de toda esa zona y nosotros podemos tener brotes presentes. Entonces la mejor manera no es aplicar insecticida, porque ustedes saben que la insecticida ecológicamente tiene un impacto. Y lo que menos queremos es incidir en esta parte de ecología donde nosotros estamos. Y lo que nosotros queremos es enfocarnos en la manera preventiva. La manera preventiva es ayúdenos a eliminar todos estos posibles criaderos dentro y alrededor de la vivienda. Todos donde se pueda acumular el agua y ya no lo utilices, tíralo. Aquello que sí utilices y que sea un recipiente con agua, tápalo. Claro, sí. Y si no, aquellas localidades donde son reincidentes y que son endémicas para la enfermedad del dengue, sí les invitamos, por favor, a la eliminación de criaderos. Y les invitamos también que nos dejen entrar a sus casas, todo el personal tiene chalequitos como el que tenemos, y que nos dejen acceder a la vivienda porque nosotros tenemos que hacer estas actividades y nuestro objetivo es eliminar todos estos posibles criaderos y criaderos dentro de las casas. Entonces, es un llamado a la población, ayúdenos a tu salud, a mi salud, porque la salud es de todos y prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos son enfocadas a los organismos blancos. En este caso estoy hablando de los mosquitos particularmente, pero ya habíamos dicho que también hay chinches, también hay escorpiones, hay problemáticas con escorpiones, hay garrapatas. Entonces, hay todavía una amplia gama de organismos que están presentes en el estado a la cual nos dan una problemática de salud y que nosotros nos tenemos que enfocar. Claro, y bueno, creo que en programas anteriores con otros temas hemos hablado como de esta corresponsabilidad, tanto de, digamos, la parte gubernamental y también la parte social, que al final de cuentas es un trabajo de ambas responsabilidades, tanto una es hacer las recomendaciones como de la otra parte acatarlas y sobre todo llevarlas a cabo, que es, como tú bien lo apuntas, el autocuidado y el cuidado también de una comunidad. Así es, eso nosotros nos enfocamos mucho, siempre vamos de la mano, el trabajo de gobierno, porque ahorita estoy hablando como un sector salud, el trabajo de gobierno va muy de la mano con el trabajo de la comunidad, que nosotros entiendamos y que ustedes entiendan que su salud es mi salud y mi salud es la tuya. Entonces, que es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, que al final del día lo que queremos es que no exista una transmisión, una transmisión de estas enfermedades. Entonces, vamos a limitarla. ¿Por qué esperar a que te enfermes? ¿Por qué esperar ya cuando estamos todos en la cama, con toda esta sintomatología, cuando nosotros podemos hacer acciones preventivas? Entonces, mejor vamos a prevenir. Claro. No hay una vacuna, no hay un tratamiento como tal. Normalmente los médicos dan paracetamol para el malestar general, nada más como brevario cultural, los virus se autolimitan solos, entonces por eso ustedes nada más van a recibir paracetamol. La gente se molesta. ¿Para qué voy al centro de salud? Es importante que vayan al centro de salud a hacer todo el reporte cuando tienen esta sintomatología, para que nosotros podamos hacer las acciones específicas dentro de su vivienda. Ok. Y bueno, ya nos hablabas, digamos, como de esta parte del trabajo que ustedes hacen. Hay como algunas campañas muy precisas. Ya hablábamos de eliminar llantas, de descarcharización, de muchas zonas o de áreas. Sí. Pero ¿hay como algunas campañas muy específicas? Mira, nosotros año con año hay tres fases epidémicas anualmente. Esa es la fase preepidémica que es en la época de secas. Ok. Y nosotros con los municipios, hay algo que se llama red de municipios a nivel jurisdiccional, se acercan los municipios y se les ofrece esta parte en colaboración de hacer campañas de descacharización. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros eliminemos lo mayor posible de estos cacharros, que denominamos nosotros cacharros, que son cualquier artículo que puede almacenar el agua y que no nos sirvan. Entonces esos son los cacharros. Entonces hacemos estas acciones en todo el estado, con todos estos municipios endémicos, para nosotros eliminar antes de que empiecen las lluvias, para que cuando se hagan las actividades dentro de las lluvias ya no tengamos tantos recipientes para eliminar. Claro. Entonces prácticamente en la fase preventiva, que es la época de secas, es con todos los municipios. Si tenemos este acercamiento con todas las áreas de los municipios y se hacen las actividades de descacharización. Ok. Y bueno, ya en temas de manera rápida, ¿cómo es que se encuentra también, digamos, ustedes como institución, referente a enfermedades como, por ejemplo, ya nos hablabas de la riqueziosis o de la enfermedad de Chagas? ¿Cómo hay, digamos, hay campañas activas con esto? También, igualmente tenemos, sabemos que la enfermedad de Chagas también la tenemos en el estado. Son enfermedades silenciosas porque a veces la gente no las conoce. La enfermedad de Chagas también es transmitida por una chinche, la chinche besucona, que seguramente también la conocen. Tiene unos colores muy llamativos. Tenemos tres especies en el estado, triatoma palidipenis, triatoma dimidiata, triatoma barberi, son las presentes en el estado. Hay campañas también masivas de promoción en los centros de salud donde se les dan pláticas a toda la gente que vaya a los centros de salud. Obviamente áreas de difusión con promoción se les dan de manera masiva estos carteles de prevención, de que conozcan a la chinche. Es importante que reconozcan cuál es la chinche que puede transmitir. Porque muchas veces la confunden con las chinches de árbol, con otro tipo de chinches y se espantan. Entonces, lo que reconozcan muy bien y que es lo que nosotros les pedimos, que recolecten la chinche, nos la guarden en un frasquito y la lleven al centro de salud. ¿Esto por qué? Porque esta chinche va a estar alimentada de sangre y se manda a analizar esa chinche y vemos si tiene el parásito. No todas las chinches tienen el parásito. El parásito se llama tripanosoma cruzi. Si tiene parásito, esta chinche, como tiene los datos de la gente, se contacta a la gente y se manda a hacer estudios de laboratorio para esa persona. Obviamente se les pregunta si se picó, si en algún momento sintió que le picó la chinche. Las chinches son totalmente nocturnas, se alimentan de manera nocturna. Y sí es importante que sepan que lo que ellos dejan es algo que se llama chagoma. Y es una roncha muy, muy grande, muy roja y da mucha comezón. Esa es una característica. Porque muchas veces dicen, no, me picó aquí. Entonces, no, a veces son de mosquitos, de otro tipo de insectos. Pero sí, sí se hacen muchas campañas de difusión. Tenemos también un programa donde se le da seguimiento, se le da el tratamiento a las personas que son captadas por el sector salud. Le damos tratamiento y le damos seguimiento también a las viviendas. Claro. Cassandra, pues te agradezco mucho que nos hayas venido a hablar de, pues es un tema muy grande, ¿no? O sea, nos podríamos tener otros programas acerca de cada una de estas enfermedades o cada uno de estos vectores. Y te dejo la invitación para que vuelvas a venir y hablemos una vez más de estos temas que implican medio ambiente y también salud. Claro, yo creo que el medio ambiente está obviamente de la mano con la salud porque la salud está, obviamente, implica al ser humano. Pero en el muy particular vectores y zoonosis están los organismos. Esta parte de organismos e insectos que son los artrópodos están presentes y el cambio climático influye mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias, con mucho gusto voy a estar las veces que me invites. Muy bien, pues te esperamos con gusto. Gracias, gracias a todos. Le recuerdo que yo soy Diego Guerrero y lo espero en una próxima emisión de Voz Es. XHCMO TDT Instituto Morelense de Radio y Televisión Señal de Identidad ¡Suscríbete al canal!